En la entrada a Barrio del Cortijo, se encuentra Josué y su mamá, con un muñeco para despedir el año viejo. Ellos personificaron al árbitro Iván Barton, porque dice el pequeño que le robó el partido a Honduras. A Iván Barton que nos robó el partido de Honduras. ¿Fue robo usted? Sí. ¿Y por eso usted decidió personificar a Iván Barton en este muñeco? Sí. ¿Y yo es el partido? Sí. ¿Ajá, qué le parece? Mal, porque no robó el partido. Sí, se va a reventar. Sí, ajá. ¿Cuánto han recogido más o menos? Hemos recogido 1.300 por la hora. ¿1.300? Sí. ¿Cuánto? 1.300. Para la mamá de Josué, es satisfactorio inculcar en ellos esta tradición. Sí, queremos llenarlo. Ya hemos recaudado 1.300 lempidas y ayer, principalmente ayer, fuimos a comprar un poquito de pollo, pólvora con el poco dinero que teníamos y pues ahí lo tenemos, pero queremos llenarlo más todavía. Así es, así es. ¿Quieren que dure mucho tiempo? Sí, hombre, por lo menos una hora que reviente. Sí, y su hijo fue el de la idea de personificar a Iván Barto. Sí, ellos, por partido que nos robó, ¿verdad? Por todo. Sí. Los niños se ubican desde el mediodía hasta en horas de la tarde en la entrada a Barrio El Cortijo para pedir colaboración a la población con el fin de comprar la pólvora que llevará el muñeco navideño. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.